No es lo peor del mundo, creo que no hemos estado aquí. ¿Puedo botocar stones? ¿Tienes que usar el botón de arriba? Entonces, ¿cuál es el que no tengo? Hay uno que no tengo. No tengo el de la derecha. El de la derecha es el que no tengo. Me equivoqué. Spirit. ¡Ey, trifuerza! ¡Al huevo! ¡Ey, trifuerza! ¡Al huevo! ¿Tribuerza, trifuerza? Ah, de costexo, ok. Podría ser peor. Y ya, ¿no? Ya no puedo hacer nada mal, literal. Ok, vámonos de aquí. Un gran avance. No está nada mal. ¿Worded? 100%. Me arrepiento tanto de poner estas pistas. Mucho. ¿No escriben las rupias? No debería, porque tendríamos que comprar el guante de oro. El guante de plata. No me acuerdo dónde estaba. No, creo que no lo noté. Ah, igual acá. Esta salida, igual no la he checado. Igual esta no la he checado. Ok. Nada. No he checado esto por atrás. ¿Ya notaste el guante? A ver. Sí, ya sé dónde está. Serenade, ¿puedo tocarla? Ah, es una buena pregunta. Dejas algo de aquí. Checamos. Es el de la derecha, que no puedo. Creo que todos tienen derecha. Derecha, derecha. Derecha. Ok. Entonces, ya sé a dónde ir. ¿Dónde está el volcán? A mí no me engañan. Fuck. ¿Aquí qué era? No, esto me lleva a Cacarico de nuevo. ¿Tal vez este, güey, no ha checado? Ah, pero este no ha checado. ¿Algún día llegará el volcán? Algún día llegará el volcán. Así es. No, no, ranch. Ah, vamos por el guante. Espera, no, no es aquí. ¿Sí? No. Ok. Aquí. No es nada. Ok, 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 ok. Digo, está la cabena de hielo, pero no sé si me van a dejar entrar la cabena de hielo. ¿Eso fue más fácil de lo que quiero? ¿Por qué todos quieren que me quite el gorro? Nadie lo ha dicho. No sé de qué estás hablando. Porque me obligaron a raparme una vez. No necesito relación nada con eso. ¿Ven qué hay ahí? ¿Ven qué hay ahí? ¿Qué no tiene nada? Y ese no sé qué es. ¿Es una bomba o qué? No, ok. ¿Haría un directo con la TRIFUERZA a pintar en la cara? ¡TRIFUERZA! ¿Me vas a pagar? Si me pagas, sí. Nada es de agratis en esta vida. Nada. 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 Si tuviera el arco, ¿por qué hacer esto tan fácilmente? Pero bueno. Su corazón, no. ¿Faltan ocho? ¡Faltan! En teoría 7, ¿no? Porque uno lo tenemos que comprar. Y está fácil. Sale Agustín. ¡Hijo de la chingada! ¿Dos seguidas? ¿Dos seguidas, neta? Ya me enoje, bro. Ya me enoje, bro. Odio la vida. Odio la vida. Ok. ¿No me maten aquí? ¿Please? ¿Puedo tener que dejar ir a mi pez? Eso no me gusta mucho. Pero bueno, no hay de otra. Va a estar horrible este cuarto con el hookshot sin flechas. Pero hay... Creo que es un pedazo de corazón ahí. A ver. Háblale a los. Hola. Ni te vi, bro. Perdón. No, no. Déjenme hacerme el combo más extremo de la historia. Gracias. Dame el corazón. No, no vamos a superar la anterior. Probablemente no. Es que ahí sí no sé qué pasó, ¿eh? Ahí fueron demasiadas. ¿Qué monitor uso? Un Samsung. Mucho más que eso. Está complicado. Lo siento. ¿Qué salió del... 5 rupis? ¿No hay un jarrón aquí? ¿Me lo imaginé? Me lo imaginé. Más que saber. Antes de esas dos trifuerzas, o de las cuatro trifuerzas que me acaban de dar, estaba perdiendo un poco la esperanza. No te voy a mentir. Estaba perdiendo un poquito la esperanza. ¿Qué celda? ¿Me falta jugar? Nunca he jugado... Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Fuera de eso, creo que ya he jugado todos. Creo. Sí. Me lo merezco. ¿El de los tamales? Qué buen nombre. Vámonos. Y si encuentro el camino para alguna de las dos tiendas, voy porque ya podemos comprar la trifuerza o el guante. Cualquiera de las dos. Pa, 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 pa. Así que también nos vamos a decir, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡No me voy a pasar! Gracias, ¿qué me ha olvidado? Nada. Antes de que me jodan... Ah, ¿qué hijas de puta? ¿Es un randomizer? Sí, es un randomizer. Un poquito extremo. ¡Ah! Se le salió la... Se le salió la gomita a mi control otra vez. ¿Por qué le pasa eso? Ah, voy a tener que comprar uno. Dale. Ya van dos veces que se le sale la gomita hoy. Ahí viene un cobre. Ahí voy. ¿Me dejaron poción los murciélagos? ¡Qué buena onda! Hijos de puta. ¡Peregroso! ¡Qué haces! ¡Fuck! Me estoy ahogando como una vez cada hora. ¿Qué está pasando? Es más peligroso que a mí se me salga la gomita. Muy cierto. Muy, muy cierto. Pa, 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 pa. Tengo bombas. Ok, chido. No veo nada muy chido ahí arriba. Hijo de la chingada. ¡Ah, doble! ¿Muere? Adiós. Ok. Allá arriba. Nada bueno. Perfecto. Vamos a ver este brown. ¡Bombas! Preferiría probablemente la cartera, pero bombas son... Son más que bienvenidas. Ok, Max. ¿Me están ganando como un muñeco de condenamiento? No sé cuál es su pro... ¿Qué pasó ahí? Ok. ¿Por qué estás agarrando la bomba, cabrón? ¿Hoy es el día de que a mí no me salen trucos o qué pedo? Ahí está. No era tan complicado. Ahora solo lo tengo que hacer como 20 veces más. Dice que para ahorrar tiempo. Es el hielo. Eso es lo que está pasando. No. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, mira, funcionó. No falta el de acá. Chido. ¿Puedo? No. Ok. Hay uno que sí te puedes meter así al... Al hielo. Dije, igual en este sí. No. Solo voy a agarrar un... No voy a agarrar para el rey Zora. Porque probablemente cuando... Vayamos con el rey Zora, ya vaya a tener este... El arco y tenemos flechas de hielo. Esta locura sigue y sigue. Ya vamos más de la mitad. Eso es algo bueno. Eso es algo bueno, Jesús. Diosito. Diosito. Nada bueno En ninguno de los dos ¿Hay cómo ligar con Zelda? ¿Todo bien? Zelda no es real, bro ¿Soltó magia atrás? Pero magia... No, era... Dio un corazón y rupees, ¿no? ¿Estoy loco? Estoy casi seguro de que dio corazón y rupees Ah, todavía Ah, ¿te refieres a magia? ¿Carrón de magia normal? Ah, el enemigo Hijo de la chingada Bueno, encontramos pedos de la trifuerza aquí Eso es algo No hubo que hablar de pedos de la trifuerza nunca Ah, por favor Ah, seguimos buscando Cómo llegar Al volcán ¿No sale ahí Zelda enseñando la canción? Sí El juego salta a la cutscene No puedo hacer nada desde aquí Voy a llegar al mismo lugar ¿Dónde estamos? Ok Ahí tengo que ir de niño Ah, fuck Bueno ¿Cómo rayos llegué al volcán? No me acuerdo También había unos que dejé sin comprar de esos, ¿no? No me acuerdo cuáles eran Pero 100% dejé unos bueyes sin comprar Fuck Aquí hay otro arco Aquí hay otro arco No era lo que esperaba Pero de que hay otro arco aquí está chido Ok Con tal de que consigamos un arco Yo feliz Oh, lío Oye, ¿te quieres ir a tu casita? Solo tienes que darme algo chido, bro Si me das un pedazo de la trifuerza Te dejo irte a tu casa Si no, te quedas ahí encerrado Fuck Le dije que Le hablé sin querer Ah Cada vez está peor ese juego Y aparte de que me estafó Súper estafado Jujar quién se me va a dar a su casa Pero me pasó mal Me faltan 7 pedazos de la trifuerza Ah Entonces no sé dónde está el otro arco Pensí que estaba ahí Está en ese templo, definitivamente Pero no sé dónde entonces Nos faltan 6 En teoría 8 Pero sé dónde hay uno Vamos a comprar uno Sin problema Igual está acá O arco Ven a mí, por favor No Aquí está en el cráter Sí Pero hay 3 arcos en total Había otra cosa que salió aquí Pero no hay que saber qué era Vimos dónde están 2 de los arcos Hay uno aquí Y hay otro en el cráter Sí Y el tercero no sé dónde está Pedazos de la trifuerza Sí Si encuentro 20 Gano Así se acaba Este randomizer Qué hijos de la chingada ¿Por qué no vas por el del cráter? Porque no sé Cómo llegar al cráter ¿Ok? Eso ya llevo intentando Ya llevo intentando Llegar al cráter No me juzgues Por favor Créeme que Tanto tú como yo Queremos llegar al cráter ¿Ok? Ah, sí, agarré los 3 Ok Algún día llegaré No me enojes ¡Ahhh! Los voy a golpear a todos Voy a ir a cada una de sus casas Y los voy a golpear ¿Les gustaría? ¿Les gustaría? Uno en el chat Se gustaría que fuera a tu casa Y te golpeara ¿Tenemos la llave del jefe de aquí? Ni chequé No Porque estoy con una trampas A Juancho si quiere que lo golpee Ok Nope Se queda ahí Nunca se irá a su casa Se lo va a comer Volvaje No es si un minuto Es suficiente Para vencer el templo Solo porque quiero venir Ver Oh wow Solo porque quiero verte venir A Colombia Solo para golpearte Y regreso a México No es un mal plan Neta Sí lo haría Eh Tello Muchas gracias Por el follow ¿Cómo estás? ¿De qué parte de México soy? De la ciudad de México De la capital Nada Nada No Quiero nada ¿Verdad? Sí Ok Casi me aplasto Ah Espero que aquí ya no haga calor Nadie me acuerdo Si en este cuarto hace calor Creo que no A huevo Igual y podemos No terminarlo Pero Tómenos el jefe Podría estar en ese paseo angosto Porque si te caes Llegas a la zona principal ¿Por qué me harías eso? No Creo que está Creo que sí sé dónde está Este No sé si vamos a poder llegar Creo que igual necesitamos el martillo Sale Juancho Pero te vemos Ah Ignoremos el A más gay de la historia Ah 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 No es aquí Ups Es del otro lado Trifuerza Trifuerza ¿Puedo subir aquí? No Ok ¿Cuál es mi templo favorito Y por qué es el Shadow? Porque el Shadow es Bien chido Es del Es De neta sí Es el mejor templo de la historia Pero qué bueno Que estés del juego Pues sí Si no Nos puede hacer Anomisada Y está bien Vámonos Ah No No vale la pena Solo el Corazón Por si me caigo Lo cual cada vez Es más posible Ah Vamos por el Cofre Primero Aquí arriba ¿Qué hay? Ni siquiera estaba viendo Al wey Rupee Corazón No gracias Y acá Corazón Fuck Venga Venga Este es el Cofre Con la Trifuerza Ah Si puedo Abrirlo En algún momento Está Algún día ¿Qué sonó Como un Octodoc? ¿Son las botas Los están Sonando Como Octodocs? Sí Órale Bueno Vamos para acá Arriba Chale Espero que el arco Este antes De que Del martillo Realmente Ah Que encontramos El martillo También Si encontramos El martillo Al entrar No me quejo Voy a poder Sacar Al espantapájaros Sí No Mi botella Está vacío Fuck Creo que No puedo Llegar A donde Está el arco Creo que Necesito Bichos O O la Ocalina Vale La pena Intentarlo Vale La pena Intentarlo Fuck Bueno Entonces Este no es Al que Íbamos El arco Real Vamos a ver Si ese wey Tiene algo Interesante Que darme No me toques No dije Que no me toques Tompa No 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 cuesta Nada Ni querer ir Para allá Arriba De todas maneras Quería caerme Acá abajo Bastardo Estos mayas Quería caerme Che Loser Deben Tengo que ir Bueno Saliendo aquí Va a ser un camino Nuevo Porque nunca Hemos salido De este templo Entonces por lo menos Más lugares Que explorar Más lugares Donde puede estar La trifuerza No cuesta nada Pero usted se va a toparse Con todo lo que hay Somos chavos Ok Ah No sé por qué Pensé que iba a funcionar Eso Ahora sí Y empezamos a Llegar a un lugar complicado Donde dices ¡Ja! Ya no hay mucho más Que pueda hacer en este templo Adiós Hola Unos jarrones De aquí están en el toro Es claro A ver A ver A ver F El arco Hermoso ¡Tripuerza! ¡No! ¡No! No me molesta Cualquier otra trampa de hielo No me molesta Cualquier otra trampa de hielo Digo Está bien Me la merezco Que la trifuerza Sea una trampa de hielo Esa sí me duele Esa sí me duele Esa sí me duele Y bastante Ah ¿Puedo llegar allá arriba? No me sirve nada Llegar allá arriba Estas mías Y ahora Es la primera trifuerza Trampa de hielo Que vemos ¿Verdad? Chale ¿No me faltó una puerta? ¿Sí? ¿Es del otro lado? ¿Fa? Ah Regrésate Vamos por esa puerta Ah Dale la vuelta Al laberinto Al laberinto de fuego Ahí Estuvo cerca Hay ¿Quién necesita amigos Cuando tienes paredes de fuego Que te pegan constantemente? Que hija de puta Ahí está Trifuerza No tiene ni idea Lo feliz que me puse Cuando vi la trifuerza Y lo triste Y lo triste que me puse Cuando Cuando vi que no era nada Me dolió Me dolió Y bastante Pero bueno Tenemos el arco Eso ya es Ganancia No estaría mal Entonces me voy a ir por el otro Si llegamos a la montaña No sería lo peor ¿Me vendes un pollo? Pero yo no quiero un pollo Max Deja de pegarte Por favor Ahí está No es tan complicado Eso es mejor que nada 100% Ya podemos hacer más Cousins En este En Forest Temple Y a lo largo del mundo Supongo También podemos hacer más Cosas El botón de la derecha Seguiría Estando chido De la ocarina O más trifuerza La verdad no me molesta No tener la ocarina Si encontramos una trifuerza Aquí Wow Me dio la canción del sol La otra cosa Que estaba pensando No lo dije Pero lo estaba pensando Nah Es la primera vez En Años Que se me olvida Que esa puerta es falsa ¿Cómo rayos Pasó eso? Hace No me acuerdo Lo que es que Caí en esa trampa Tenemos flechas Tenemos tecnología ¿Qué? ¿Eso es todo? Ah ¿Que ya te crees mucho Por caerme encima? Eso Eso ¿Qué mosca tan relajada Para esta pelea? No puedo creer que estoy haciendo Todo este templo Sin ¿Hay algo aquí abajo? No Ok Nada es que asegurarme Siento que en Master Está ahí algo Abajo de una de estas ¿No es si hay una llave? ¿Puedes bajar? ¿Please? Gracias Siento no pensar en un lugar Que se me estoy olvidando Que donde pueda haber Trifuerzas En un lugar con muchos Este Carrones Pero siento que ¿Cómo va a funcionar El juego de los cofres? Porque todos los rupees Están aleatorios Me pregunto si Esos rupees También están aleatorios Y me van a dar Cosas diferentes ¿La primera vez Que agarremos los cofres? Me tengo que pasar por ahí Pero la puerta Quién sabe dónde vaya Y quién sabe cómo lleguemos ahí Olvídalo Esto es lo último Que podemos hacer No sé si puedo llegar Al cofre Con el hookshot Con el longshot No parece Ok Más quería ver Sí 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 ¿Ya gané? ¿Eso contesta tu pregunta? Obviamente sí Obviamente ya gané Soy un ganador ¿Tampoco tú no? ¿Tampoco tú no? Odio mi vida Al final ¿Dónde estaba el arco? Estaba en un jarrón En uno de Ah, estaba en un jarrón Aquí dentro del templo En el cuarto Con las paredes de fuego Estuvo cerca ¿Qué específico? Ya sé Ok Ahora sí, Max No la cagues Por favor No sé No sé por qué No confío en mi control ¿Puedo hacer trampa? Aquí ¿Puedo hacer esto? Hmm ¿Un jarrón dónde? ¿No es como que se hubieran dos? En el cuarto Que tiene un chingo De paredes de fuego Este que es como un laberinto Ahí hay unos Hay unos jarrones Hasta la izquierda ¿Dónde le pegas con el martillo A la cosa Para que caiga al cuarto Donde Para pelear contra Bulbager? No quiero saber nada más De ese pinche cofre No quiero saber nada más De ese pinche cofre Ok Vámonos de aquí Vámonos de aquí Si ahí hay un pedazo de trifuerza No lo quiero Si hay un pedazo de trifuerza No lo quiero ¿Quieren ver que hay ahí? Nada más por curiosidad Este... Ok, 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 ok Nada más por curiosidad No voy a ir Ah... No, 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 no Espera Fire Temple, Megaton, Hammer Chest Rupees Qué bueno que no fue Stay low Wow Wait, what? ¿Qué decía eso? ¿Es la verdad? What the fuck? Tengo miedo Sigamos, ok Vámonos de aquí Tenemos el arco Soy feliz con eso Oh No quería estar ahí No puedo creer que sigo igual de perdido Aquí hay un cofre Pero esto no es con bombas, ¿no? Es con martillo Sí Ah, no tengo bichos ¿Entrado aquí? Sí Sí Igual y aquí no Ah, tenemos escúltulas Tenemos nuevas escúltulas ¿Quién dice que Este güey no me da un pedazo de latifuerza? ¿O Dekunots? También me puede dar Dekunots Si Ah ¿Esto mismo con el Ocarina of Time y Mayores Mask? Probablemente nunca haría algo así No, no Si apenas sí puedo Con el Mayores Mask y el Ocarina of Time No, ni puedo ¿Estamos sinceros? No puedo con el Ocarina of Time y Mayores Mask No he podido, por lo menos ¿Eso va a cambiar pronto todo? Voy a vencer ese juego Aunque sea el último que haga ¿Dónde dejé a los güeyes Para venderles? Ya chequen todos lados en Kakaricón Igual aquí no No me acuerdo haber entrado aquí ¿Perdón? ¿Qué expones? ¿Hay un noyo aquí? ¿Qué expones este? ¿Qué clase de expones este? ¿What? ¿Eh? ¿He jugado por con el Skate de randomizado? Sí ¿Hay un noyo aquí arriba? ¿Hay un noyo aquí arriba? ¿Tormentas? Pero no tengo ¿No tengo un qué? Nunca había visto el spawn allá arriba ¿Quién sabe de qué? Digo, tiene que haber un hoyo ¿Pero cómo llegas a ese hoyo tan siquiera? Muy confundido Un lugar con bichos y o peces Por favor Ah, esto es un lugar con bichos Muchas gracias Agarra a los bichos Por favor, gracias Eso es todo Sigo sin poder tocar ninguna canción ¿Verdad? Ah, bombas, magia No, las tres necesitan derecha Ah Creo que no he entrado a este No sé si te contesté Pero sí Si he jugado a Pokémon Skate de randomizado No sé por qué se me quedó en la mente Este Se me quedó en la mente Como no sabía si te había contestado Y no podía dejar de pensar en eso Estoy casi seguro Que sí lo contesté Pero al mismo tiempo En mi mente estaba como No, güey No le dijiste nada Uh, esto es nuevo Ok, ya huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Aquí hay un chingo de cosas Este es el lugar perfecto Para que haya Siete Este Siete trifuerzas Empezamos mal Empezamos mal Pero si hay un lugar Donde va a haber siete trifuerzas Es aquí Tal vez no ¿Y mi nieve? ¿De qué la quiero? Ah Y una Una nieve de limón Por favor Pero no Este es el lugar Este es No destruyas mi optimismo Por favor ¡Oh! 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 El juego por el mismo Me dijo Aquí no va a haber Mi madres, güey Además creo que Encontramos una pista Que aquí no había Nada importante O había como Una cosa importante Pero no, no, no Noté Entonces vamos a tener Que checar todo De todas maneras ¿Quieres optimismo? Toma tu optimismo Qué hijo de la chingada El juego, eh Imagínate si hubiera Puesto llaves Hubiera estado Pero Buen timing Muy Es raro, sí ¿Ya encontré El botón de la ocarina? No No, todavía no Encuentro el botón De la ocarina Pero sinceramente No sé De qué me serviría Teletransportarme A algún lugar Porque ya hemos Llegado a Shadow Que es un lugar Que teletransportarte Sería bueno Ya hemos llegado Al desierto No hay ningún Otro lugar Que teletransportarte Sea como de Uh No, no lo sé ¿Hay algún lugar Con muchos jarrones Aquí? ¿O rupees? Creo que no Triste Se dan cuenta Que no hemos Encontrado muchas Este Igual nada más Mis Mi, mi, mi Y conspiración No hemos encontrado Muchas Este Muchos trifuerzas En cofres La mayoría De las trifuerzas Las hemos encontrado En jarrones O Estén por ahí ¿Cuántas piezas llevo? 12 o 13 Depende De cómo lo quieras ver 12 lista Para hacer 13 Fuck Nadie lo diga Nadie lo diga Nadie lo diga Ok Nadie lo diga Si lo dices Van ¿Eso fue tu plan? ¿Los jarrones de la entrada Del castillo de Hyrule? Ah Tengo que ir con Zelda Porque no El item Que sale Del cuadro De Mario Es aleatorio Igual Podemos ir Con Zelda También para Para que una vez Nunca despertamos Al papá de Malon Si algún día Nos encontramos Por ahí No sé realmente ¿Qué voy a hacer? Aquí no puedo hacer nada Para que lo diga ¡No! ¡No! ¡Era bromi! ¡Era bromi! Te juro que No me acuerdo La otra vez Que encontramos Una tripuerza En un cofre No me acuerdo No existe Ah fuck Ah Vamos por el cofre De acá Y después ya Me largo de aquí Me retiro Porque me están Sacando a la calle A la fuerza Ya regreso A la verga Suerte Laslo Ya se ve Mientras más No 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 Lo dijo Dijo la 13 Literalmente La que fueras A las papás Fuck No sabía Espero que todo Este bien Laslo Dijiste la 11 No ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Oh No he esperado Salir de aquí ¿Esto es nuevo? ¿De todas maneras? No No es nuevo 100% No es nuevo Ok Pero no me acuerdo Dónde va Oh Ah Chicales Cúltula de aquí arriba Estás echando que es de noche Probablemente hacerme niño Ah Necesito llegar A más templos ¿Dónde puede haber más templos? ¿Qué puerta de falta? ¿Qué mierda es eso? Aquí Estoy casi seguro Que ya chiquiando La única que Igual y nada Pero Casi 100 que sí Es aquí Fuck Ok Somos chavos Aquí De nuevo Ah ¿Puedo descongelar el riso? ¿Puedo descongelar el riso? Lo valió Wow Un rupee Muchas gracias Raysora No sé qué haría sin ti ¿Qué puede ser la flecha de hielo? Es parte del randomizador No es real Igual que el güey de atrás No es real Eso no es real El randomizador Te da como una opción Que lo pongas Me iba volviendo loco No, no, no ¿Estás loco aún? No he salido por aquí Creo Ah, sí Sí he salido por aquí Pero espera Ah ¿Pedazo de la trifuerza? La canción de las tormentas Ok Si usamos la canción de las tormentas Acá arriba Vamos a comprar el Pedazo de la trifuerza ¿Somos reales? ¿Somos crecieron de mente? Oh, por Dios Eso explicaría muchas cosas No ¿Y voy a perder los bichos? No Creo que todavía no Deja de cagar el truco más fácil de la historia, Max Gracias No era tan complicado El mago se encuentra en una travesía Por el reino escondido En busca de los fragmentos del poder Max usa la trifuerza Hasta para acabar el directo Por favor, ya Tengo hambre No he comido en tres días Este es falso, ¿verdad? Sí, es treforzi ¿Por qué no que te voy a sonar? Sí, es horrible ¿Alguien se acuerda Cómo llegué a Spirit Temple? Vale la pena preguntar ¿Alguien se acuerda Cómo llegué a Spirit Temple? Porque sé que hemos llegado O sea, sé que estuve ahí Pero no tengo ni idea Cómo llegué Unas dos horas más Yo espero que menos Pero sí Buscando el bosque o el volcán Fuck, eso no me dice mucho Lamentablemente Ya valió verga Señor Barriga Ok Skulltula Ahí van 40 Tras una travesía De dolor y lágrimas Lo peor es que te creo Eso no es nada ¿Ve a dónde me llevaba A mi propia casa? ¿Qué? ¿El Spirit estaba En la entrada del bosque? Creo que tiene razón Creo que estaba Por el bosque En algún lugar Por el bosque Ahorita vemos Algo que tenías que ir de niño Sí Estaba pensando en hacerme niño Porque Este Podemos ir al pozo Podemos Este Hacer lo de los bichos ¿No voy a espaler Las máscaras Y te sacan cosas? No lo sé Pero no hay Flechas No sabía eso Fuck 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 Dejen de sacarme Al mismo lugar Todos Ok Aquí solo fui una vez Y no creo que era ¿Ubicas el hoyo Del laberinto del bosque? Pues ahí no Pero ¿Ubicas la entrada Para el templo del bosque? Bueno Pues no solamente Lleve ahí Gracias Qué amabilidad La tuya Muchas gracias Ya está en algún lugar De Hyrule Muy interesante No lo había pensado así Siento que todo me saca Del mismo lugar Ah Ok Vamos a salvar aquí Solo porque Yo también me acuerdo Que era por aquí Shadow Digo Spirit Y si lo fue ¿Qué no diría? ¿De nada? Los odio a todos Todos me caen mal ¿Podemos terminarlo? ¿O hacer todo? Casi todo No Ni casi todo No podemos hacer mucho De hecho Ahora que lo pienso Ustedes me aman Y me aprecian No estoy tan seguro La verdad Cada vez menos seguro Si te soy sincero Solo quiero ver ¿Qué es? Es un rupee ¿La canción del tiempo No la puedes tocar? No No 100% no Por varias razones ¿No la tengo? ¿Es una de las razones? Ah ¿No tengo el botón De la derecha? ¿Es otra razón? ¿Qué me mandaste? Oh ¿Qué pasó? Oh Espera Es una canción Espera ¿Qué es? Nocturnal Shadow Esa igual Y si la podemos tocar Me tragó ¿Qué es esto? Bro ¿Las aventuras de Billy Mandy Serán tan buenas? Yo te amo mucho Pero yo ¿Así son ustedes conmigo? Sí lo creo Sí lo creo La neta Verga ¿Qué ahora tengo que lidiar Con los güeyes que me comieron? ¿Entonces tienen el Rocket League? ¿Cómo puedes platinar Rocket League? ¿Tiene logros Rocket League? Oh No me quitaste nada Adiós ¿Tienes los luces? ¿El volcán Vio los bloques Que te salen cuando los tocas? Ah No Cambian de lugar Cuando los tocas Platino lo tienen ¿Qué son los logros de Rocket League? Nunca lo había pensado Este es donde Tienes que tocar La canción de Zelda ¿Verdad? Sí No No Y aparte una trampa de hielo Adiós Loser En un reino sin límites ni final Max 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 El streamer Se encuentra perdido Entre mundos randomizados Sin igual Hambriento Y sin salida Abatido Con cada paso Un nuevo desafío Y el hambre crece Sí Hay una, ¿no? No he matado a una ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ayuda? ¿Es invisible? Igual ya la mate Estoy 100% seguro De que no la he matado ¿No me faltó un jarrón? ¿Dónde? No No, 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 no ¿Es una nueva botella? ¡A huevo! Tengo hambre, la neta Por ahí escucho la araña todavía ¿Dónde está? ¿La regla es que no apagas? ¿No viene más de hambre? ¡No, yo sé! Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé No, no es No he, no he, no he No he comido por eso ¿Sí está a sentir mejor? ¿Cómo en directo? Igual le pido algo ahorita ¿Qué? ¿Mohkbang aquí? Por favor No cuesta nada Una pequeña Una pequeña pedazo de trifuerza Por favor Un objeto relativamente útil Por favor ¿Qué? Ah Lo que yo pensé que eran las bombes Dale Gracias No sé si hay algo más abajo ¿Más corazones? ¿La vigor? ¡Oh! Ok ¿Sabes qué? ¿Algo es algo? La vigorón son Es bastante útil Vamos a terminar De niño ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy muriendo? Que he soltado la otra escultura ¡Fuck! ¿Qué otra escultura? ¿Un rupee? Creo que era rupees Arte regresamos aquí Vamos a terminar el lado de Había dos esculturas Ah Pero esas esculturas Tiran No tiran Este Objetos reales O sea Tiran consumibles No me acuerdo ¿Qué tiró? ¿Todo para decir eso? Ah Con la vigorón La neta Muchas cosas horribles Ya se hacen mucho más fácil Cualquier jefe ¿Tenemos la llave? ¿De aquí? Sí ¿A huevo? Déjame en paz No sé ni qué pasa ahí Dios He probado hacer esto con Flechas de fuego Con flechas de fuego Si se debe poder ¿No? Seguir con Deansfire No se puede ¿Qué tiene la esculturas? Las de oro Te dan una token Normalmente Todo para un cofre Que no va a tener nada Ven nomás No va a tener nada Te lo apuesto No No Supuse